Desde la Secretaría de Educación Municipal y la Corporación de Turismo de Armenia se lidera este primer festival que busca mostrar el resultado de las jornadas complementarias realizadas por los niños y jóvenes en el área cultural. En la semana de receso estudiantil que es entre el 6 y el 12 de octubre en el marco de las fiestas aniversarias, las instituciones educativas han preparado la participación en unas tarimas que tiene prevista Corpocultura en cuatro sitios de la ciudad. Una va a estar en el Parque de los Sueños, otra en Ciudad Dorada, otra en Bosques de Pinares y una en Los Naranjos. En esos cuatro sitios, en diferentes fechas, en el transcurso de la semana van a tener presentaciones los estudiantes de las instituciones educativas que están en el área de influencia de cada una de las tarimas. Diferentes tarimas serán puestas en varios sectores de la capital quindiana para mostrar en el escenario piezas de teatro, danza, música y pintura, todo por jóvenes que integran las jornadas complementarias. Creemos de alguna manera es como hacer visible todo el esfuerzo y el compromiso de niños, de padres, de familia y de maestros en la preparación de eventos de carácter cultural. Tenemos mucho que mostrarle a la ciudad y creemos que por fortuna los resultados que se logran hoy con la masiva participación de estudiantes en jornadas complementarias, nos permite ofrecer un producto que creo yo va por muy buen camino para el bien de los niños. Yo pienso que las jornadas complementarias y la participación en programas artísticos es una excelente estrategia para blindarlos a ellos de tantas dificultades y para protegerlos en la escuela. A partir de este viernes 3 de octubre hasta el próximo viernes 10 de octubre, estarán las puestas en escena en el barrio Los Naranjos, Bosques de Pinares, Parque de los Sueños y Ciudad Dorada. Gracias por ver el video.